muy buenos días muy buenas tardes y muy buenas noches bienvenidos a su canal de youtube apple forever en este vídeo te voy a mostrar la apple card la tarjeta de crédito de apple y también te voy a explicar los puntos positivos y los puntos negativos de esta tarjeta de crédito te recuerdo que te pongas cómodo porque este vídeo es de los buenos sin más dilación empezamos empecemos con este vídeo apple lanzó esta tarjeta de crédito en agosto del 2019 es la primera tarjeta de crédito de la compañía aunque apple ya contaba con un plan de financiamiento de sus productos a través de un banco en esta ocasión apple se asoció con un banco americano llamado goldman sachs que juntos crearon una tarjeta de crédito no solamente para los consumidores de los productos apple sino que para todo el mundo esta tarjeta prácticamente vive en tu iphone aparte de tenerla físicamente también puedes tenerla agregada en la aplicación wallets de tu iphone este es un producto financiero pero no deja de tener ese toque de minimalismo con el cual cuentan todos los productos de apple en la parte frontal podemos ver el nombre del propietario de la tarjeta que en este caso soy yo el logo de la manzana y el chip digital con el cual cuentan todas las tarjetas de crédito en la parte trasera podemos ver el nombre de las instituciones bancarias que en este caso son goldman sachs y mastercard ok hablemos de los puntos positivos de esta tarjeta punto positivo número uno si compras con esta tarjeta en una tienda de apple recibirás un 3% de reembolso en cada compra ya sea en la tienda física o en su página web punto número 2 si compras en una tienda de ropa o en un supermercado y pagas con el apple y recibirás un 2% de reembolso en cada compra pero si haces esta misma compra en estas tiendas con la tarjeta física solamente obtendrás un 1% de reembolso en cada compra utilizando la tarjeta física punto número 3 si ya tienes un iphone un apple watch y unos apple solo te falta esta tarjeta de crédito para cerrar el círculo de lo que apple llama el ecosistema de apple que no es nada más y nada menos como sus productos se sincronizan entre sí y forman lo que apple llama el ecosistema de apple ok ahora voy a hablar de los puntos negativos de esta tarjeta de crédito esta tarjeta de crédito es una tarjeta de crédito común y corriente es una tarjeta que no deja de ser una simple tarjeta de crédito considero que si no la necesitas o ya tienes muchas tarjetas de crédito quizás no sea necesario aplicar para esta tarjeta esta tarjeta de crédito yo se la recomiendo a las personas que consumen mucho en la tienda de apple si eres una persona que te gusta comprar mucho en la tienda de apple físicamente o en la página web pues esta tarjeta de crédito es la tuya pero si eres una persona que no consume tanto en la tienda de apple que no te gusta comprar muchas cosas pues si tienes una tarjeta de crédito no necesitas aplicar para esta tarjeta hasta aquí el vídeo de hoy pero primero quiero invitarte a que me sigas en redes sociales apple forever 01 en instagram apple forever 01 en twitter y apple forever 01 en facebook si te gustó este vídeo por favor regálame una manita arriba suscríbete y comparte este vídeo apple forever se despide hasta la próxima si te gustó este vídeo por favor no 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 2 no Gracias por ver el video.